y bueno pues amigos el día de hoy les trae información 100% oficial acerca de la llegada de un nuevo hiper libro que estaría llegando para la próxima actualización y vendría con la temática del evento de revolución en este caso va a llevar por nombre revolución finale o bueno como pueden visualizar ese sería el nombre traducido en otro idioma en nuestro idioma si no me estoy equivocando sería revolución final y de ser así el nombre pues prácticamente nos estarían explotando que sería el último evento que estaríamos teniendo con esta temática o quién sabe tal vez garena free fare se le ocurra algún otro nombre para una próxima actualización con la llegada de este evento una vez más sin embargo recordemos que actualmente si nosotros nos dirigimos al apartado de especial vamos a por visualizar que tenemos un apartado de hiper libros el último que estuvo llegando fue el hiper libro de runas junto con ello también tenemos el hiper libro galaxia y ya por otro lado uno de los primeros libros que estuvo llegando fue el libro revolución y el hiper libro revolución como van a por visualizar el libro revolución recordemos que fue uno de los eventos que nos estuvo trayendo premios totalmente gratis alguno de ustedes lamentablemente no lo lograron obtener actualmente no se pueden obtener estas recompensas porque para poder obtenerlas o desbloquearlas obligatoriamente tendrías que estar teniendo el libro de revolución actualmente ya no se encuentra disponible dentro del juego sin embargo también tenemos por aquí el hiper libro revolución que este fue uno de los eventos que garena free fare estuvo vendiendo dentro del juego para poder conseguir estos ítems que de hecho un hiper libro está conformado por un total de uno dos tres cuatro cinco seis y siete bueno un total de ocho objetos como van a poder visualizar y para la próxima actualización al parecer vamos a tener una temática una vez más con este evento pero claro está que con un nombre completamente diferente que sería de revolución final como ya les acabo de mencionar recordarles que para las personas que no tenían conocimiento uno de los eventos de revolución que últimamente estuvieron llegando con unas skins les voy a pasar a mostrar esa información ya que actualmente me encargado de poder buscarle las skins para que ustedes tomen en cuenta o recuerden cuál fueron las últimas skins que estuvieron llegando con este evento y si amigos este fue una de las skins principales del evento revolución o mejor conocido como rampage como van a poder visualizar que fue en el año 2022 que se estuvo desarrollando que por cierto este es una skin legendaria recordemos que actualmente esa skin también ustedes mismos la pueden visualizar dentro del apartado de aspectos legendarios y de hecho por aquí vamos a poder visualizar el evento revolución unidos ahí van a poder ver ustedes todos los privilegios de ese skin de momento no se las voy a estar mostrando para no alargar demasiado el vídeo sin embargo junto con ello pasar a recordarles que otra de las skins que estuvieron llegando junto con este evento fue este skin masculina que la verdad no recuerdo en qué evento estuvo llegando si fue en ruleta mágica o en evento web realmente no recuerdo pero por ahí lo van a poder visualizar junto con ello uno de los premios que nos estuvieron dando totalmente gratis con este evento fue este skin femenina que creo que muchos de ustedes actualmente la deben de tener dentro de su cuenta si no la tienen es porque tal vez no participaron del evento revolución y junto con ella también estuvo llegando esta otra skin a gente de la tierra que estuvo llegando en compañía de una animación de la nube voladora que muchos de ustedes la conocieron actualmente pues ya no han vuelto a regresar estas skins de este evento de revolución sin embargo se los paso a recordar ya que pues vamos a tener un evento revolución 5.0 y junto con ello de momento no se han filtrado las skins oficiales de este nuevo evento pero actualmente si se han filtrado las skins del nuevo hiperlibro y es que si amigos como van a poder visualizar por aquí tenemos el hiperlibro que vamos a tener con esta temática me gustaría que me hagan saber en los comentarios ustedes que opinen acerca de esto que arena free free va a volver a implementar un hiperlibro dentro del juego sin embargo no sería lo único ya que este hiperlibro va a tener algunos objetos y entre ellos vamos a tener lo que sería un skin para la parafal así es amigos para las personas que se pregunten qué arma es esta sería una parafal de momento no tenemos atributos oficiales para este skin de arma sin embargo por ahí van a poder visualizar lo que sería el diseño junto con esto también estaría llegando otros objetos que en este caso vamos a por visualizar lo que sería un emote cabe resaltar que este emote de momento no tenemos la animación dentro del juego para poder mostrárselas sin embargo les paso a mostrar lo que sería la silueta junto con ello también tendríamos la llegada de una skin de os que de hecho por ahí van a poder visualizar el diseño sin embargo junto con ella también tendríamos la llegada de una skin de tabla como van a poder visualizarlo este sería el diseño de momento no tenemos animación o efectos junto con ello también tendríamos la llegada de una skin de granada que esto creo que si no me estoy equivocando es una granada explosiva junto con ello también tendríamos la llegada de una skin de mochila de este skin de mochila que estamos visualizando por aquí actualmente en el diseño le podía encontrar en el nivel 3 no tenemos el nivel 2 ni el nivel 1 sin embargo junto con ello también les paso a notificar lo que sería un diseño de pared glue que si amigos esto actualmente ya está dentro de los archivos del juego del servidor avanzado esperemos que ya para la próxima actualización lo podamos visualizar dentro del juego sin embargo junto con hoy para finalizar el vídeo recordemos que el día de hoy va a estar llegando la pared glue totalmente gratis de hecho en la madrugada estaría llegando que por cierto si no me estoy equivocando tendríamos que jugar un total de 10 partidas para poder obtenerla totalmente gratis actualmente me encargado de poder buscársela dentro de los archivos del juego para que ustedes puedan visualizar cómo es que se vería dentro del juego y si amigos esta sería la pared glue que vamos a estar recibiendo totalmente gratis simplemente por jugar 10 partidas o realizar 10 bullas no me lo recuerdo muy bien pero de igual manera ahí les paso a especificar para que ustedes tomen en cuenta que tienen que realizar esas opciones sin embargo junto con ello pues no sería lo único que estaría llegando ya que de acuerdo a este calendario de eventos nos muestran un total de 35 de estos tickets que actualmente vamos a por visualizar que también tenemos misiones diarias para poder obtener estos tokens de ticket amarillo los cuales por cierto no se estarían sirviendo para poder obtener este skin femenina o bueno prácticamente intercambiarla de hecho actualmente por aquí como pueden visualizar yo ya he estado realizando algunas misiones y ya puedo reclamarlas de hecho vamos a reclamar esto rápidamente por aquí y actualmente llevo 55 tickets de momento no he jugado muchas partidas para poder recolectar estos tokens sin embargo de igual manera se los paso a especificar ya por último le voy a estar girando esta ruleta mágica que de momento no he logrado conseguirla de hecho no le había girado así que vamos a estar probando en este momento suerte a ver si logramos conseguir el paquete principal y de igual manera me gustaría que ustedes me hagan saber en los criterios con cuántos diamantes lograron conseguir este skin masculina que de momento vamos a probar suerte a ver si logramos conseguirla con sólo nueve diamantes para ello vamos a darle aquí por aquí y bueno nos tocó ok ok sólo nos tocó dos tickets de look royal de diamante vamos a darle un giro más por 19 diamantes rápidamente por aquí y no amigos no hemos corrido con buena suerte como pueden visualizar el siguiente giro tiene un costo de 49 diamantes voy a darle el último giro y no efectivamente no hemos corrido con nada de suerte sin embargo pues esto sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su